Bien, y muchas mujeres le tenemos ley al Papa Nicolau porque creemos y estamos convencidas que es un examen súper necesario para prevenir el cáncer. Sin embargo, no sería suficiente. Y para conversar sobre este tema nos encontramos con el doctor de la clínica Propecial. Gracias por estar aquí. Cuéntanos, por favor, ¿por qué no es suficiente este chequeo? En principio, doctor Dueñas, ¿qué cosa es el Papa Nicolau? Muy buenos días. Hoy voy a hablar al nombre de Don Collín, ¿no? Yo soy director de varias instituciones. Una de ellas es prevención. Y hoy día, este mes es el mes del cáncer. Así que debemos hacer prevención. Voy a hacer al revés. En vez que ellas me entrevisten, la voy a entrevistar a ellas. A ver, a ver, a ver. Ok, Mabel y Paloma. Pamela. Pamela, perdón. ¿Qué cosa es el Papa Nicolau? Bueno, es un chequeo en el que todos los años las mujeres nos sometemos, en el que nos extraen una muestra de tejido para analizarlo y ver si efectivamente estamos sanas o estamos enfermas o estamos proclives a sufrir algún tipo de enfermedad. ¿Y de dónde es ese tejido? De lútero. Con el cuello uterino. Muy bien. ¿Están aprobadas? Están aprobadas. Más del 80% de mujeres en el país no saben lo que es el Papa Nicolau. Creen que es algo mágico, maravilloso y que, lógicamente, la BAPA te cuenta todo tipo de cáncer. No es verdad. Hace 14 años me entrevisté a un TENGUNC y dije que el Papa Nicolau no servía. Y claro, fue un escándalo. Y a raíz de esto es que cambia la misión en el Perú. Cuando yo regreso de Japón, de hacer, como saben, 6 años de doctorado en ginecología oncológica, establezamos un chequeo de verdad. Y hablamos del Papa Nicolau y lo que era. Bueno, le voy a aclarar un poco. No es un tejido que se extrae, ni tampoco es una biopsia. Simplemente es tomar, como ven ahí en las imágenes, del cuello del útero. Sí, un enrapado muy ligero. En realidad se toma la secreción, el moco del cuello, donde hay cantidad de células que están flotando ahí y lo tomamos. El problema muy serio es esto, amigas, que en el mundo, en los mejores lugares del mundo, que se hace el Papa Nicolau, llega a un 60% de eficacia. De promedio, considerado países desarrollados y no desarrollados, llega a un 30%. Y en Perú calcula el 5%. ¿Por qué? Porque para tomar el Papa Nicolau no lo debe tomar cualquiera. En el 80% de casos en Perú lo toma una técnica, una enfermera, un autetiz, un médico general, un ginecólogo general. Tiene que ser un ginecólogo preparado. Entonces, primer requisito. Segundo, tiene que ser hecho con un hisopo. Hisopo es como el hisopo del oído, pero es más grande, es más grueso. ¿Por qué tomarlo con un hisopo? Lo toman acá en Perú y en muchas partes del mundo con una espátula llamada de aires, que es de madera. Si sacamos de esa manera la muestra, entenderá que va a ser un machacado de células. Y lo que queremos ver es células en el microscopio y que estén en buenas condiciones. Tercero, tiene que preservarse en una lámina especial. Si lo hacemos como hacemos en la lámina normal, se va a secar eso, aparte que está un machacado de células, y las células mueren, por suerte, destrozadas. Pero entonces la eficacia del Papa Nicolau tiene que ver más con la técnica que con el Papa Nicolau en sí. No, no necesariamente, pero sí una parte importante. Sí una parte importante. La parte técnica es importante. Ahora se ha creado un sistema en el cual flotan las células, se llama FinPrep en inglés, preparación delgada. Y ahí están flotando para que... Bueno, el otro tema es conservar. Tomas la muestra, pero no es simplemente dejarla botada y se seca. No, lo ponemos en una sustancia especial. Doctor, ¿hay algún método entonces que sí nos asegure, vas a llegar al Papa Nicolau, que sea un chequeo eficaz y que... Buena pregunta. Esto va a hablar el doctor Rolio Hilario la siguiente semana, pero hemos creado cinco chequeos que a nivel mundial, a nivel mundial no se hacía. Somos pioneros en prevención en el Perú y en el mundo. Y uno de ellos es el chequeo integral ginecológico, en el cual incluye, además del Papa Nicolau, si queremos en el periodo estar seguros de que es creíble y es bueno, hay que agregarle colposcopía. Eso lo introducimos masivamente en el Perú. Y lógicamente es para ver el cuello mejor y también mejor. Hacemos un estudio de la célula que sacamos en el mismo consultorio. O sea que sabemos en ese momento si hay inflamación, si hay infección, si hay precáncer o hay cáncer. Y en ese momento ustedes saben lo que tienen. Y no están mandando hasta que me devuelvan la... Como que se pasa en el hospital, demora dos horas, dos meses la respuesta y la clínica es 15. Sobre todo si tenemos antecedentes familiares, doctor. ¿Y qué cosas vamos... ya adelantó un poco de lo que viene la próxima semana y creo que tiene un anuncio que hacer. Ah, ya, se volvió el tiempo. Pero bueno, el Papa Nicolau no es suficiente. Colposcopía, ecografía transvaginal, ecografía mamaria, la consulta con el ginecólogo especialista. Y en una sola visita, y si esto se hiciera en todo el mundo, 90% de los problemas de ginecológicos de cáncer desaparecerían. Bueno, tenemos este aviso. Recuerden que estamos lo de Procrear promocionando algo que a la gente le afecta mucho. El Papa, la recomendación de invito es muy cara y de promedio 18 a 20 mil dólares que cuesta en cualquier parte. Acá en Perú está en 5 mil, pero en Procrear por este mes 5 mil 900 soles. Así que llamen a Procrear y por favor busquen salir embarazadas. Bien, doctor. Muchísimas gracias por estar esta mañana y aclararnos varias dudas. 8 y 54. Y ya dijimos, la próxima semana vamos a hablar del chequeo de verdad. Este es el preámbulo. Entonces, para la próxima semana no se lo pierda.